El eterno descanso de Príamos Reyes Pisonó, Príamos Ernesto, José Alejandro Reyes, Daniel Antonio, Ramón Ricardo, Ramón Carlos Pérez, Antonio Carmen Rosa, Carlista González, Alfonso Francisco Plasencia, Merenciana Collado, Gladys Rafael Acuesta de Alfao, Sonia Torres, Brunilva Antonio Núñez, Armando Vargas, José Salomón Espinal, Teótimo Núñez Rodríguez, Bernardo Núñez, José Antonio, Rosa Espinal, César Grullón, María Rosalina Sánchez de Reyes, Maína, Juan Antonio, Rogelio Antonio, María Agustina Mami, Fabio Antonio Reyes Sánchez, Rafael Salvador Alonso, Clara Luz Mercedes, José del Carmen, Juan Bautista Fermín, Antonio, María Agustina Mami, Fabio Antonio Reyes Sánchez, Rafaela Fernández, Freddy Gómez, Salsacia Mercedes Tavares, María Eugenia Almonte Ginga, Héctor Simeón García Chino, Sarayen Morales, San Antonio Marizán, Luis Conrado Martínez, Leury Conrado, Belida del Carmen, Belarminio de Jesús Rodríguez, Joaquín Basilio, Ercilio de Jesús Bonifacio, Graciela Torres, Jesús María Martínez, Marcelino Antonio Vargas, María Aurora Tavares, y por todas las benditas almas del purgatorio. En acción de gracias al sagrado corazón de Jesús, a la Virgen de la Alta Gracia, el Espíritu Santo, al gran poder de Dios, a San José, Santa Faustina, Santa Elena, San Antonio, San Judas Tadeo, Sagrada Familia, al Divino Niño Jesús, por favor, es recibido. A Jesús sacramentado y a Santa Clara pidiendo para poder sacar un sagrario de aduanas. A la Virgen de la Alta Gracia, Jesús sacramentado por liberación de Aneudis Aria, prosperidad, salud de Celeste, Aliceli y José Arias. A Jesús de la Misericordia, a la Virgen María, por liberación, protección de Jenny Marmolejos, Yassli de los Santos, Inés Iluminada Fernández, Lino, Madeline Rodríguez, María, Tonito y familia, familia Tineo Binader, Jess Marlin, Peralta Jerez y su descendencia, familia Peralta Núñez, Bernardo Rodríguez, Guillermina Paulino Núñez, Antonio Mesa, familia Rodríguez Colón, Díaz Torres, Carly Méndez Lugo, Miguel Custodio Mora, familia de Jesús Abad. A la Sagrada Familia, por la bendición del matrimonio de Juan y Leticia. A Jesús sacramentado por liberación de unos terrenos. Al Divino Niño Jesús y al Gran Poder de Dios, por la liberación de Joan Patricio Peña Domínguez, Eliana Cepeda, María Gatón, Juan y Ramón Almonte, Kelvin Cepeda. A la Virgen de la Alta Gracia, por el embarazo de Ana Silvia Corniel, y por la salud de José Grullón y Eulogia Cruz. Al Espíritu Santo, por liberación, prosperidad de Elías Antonio Tavares, Candida Olga Veras, Estefany del Caminflete y Amelie Canela, por el éxito de un proyecto de la familia Peralta. A la Santísima Trinidad, por liberación espiritual, salud de Asunción Mercedes, la Antigua y toda su familia. Al Espíritu Santo, a Jesús sacramentado, a la Virgen de la Alta Gracia, por los ancestros de la familia Tavares de la Rosa Gutiérrez Rosario. Al Arcángel Miguel, por liberación de Robert Polanco, Dios en Estrellas y familia. Jesús sacramentado por la salud de Edita, Celestina, Juana García, Leonides Luciano, Inmaculada Gómez, Don Edilio Núñez. Mariana Núñez y Lady y Bolívar. A los pies de Jesús sacramentado, por liberación, paz de una persona. A la Virgen de la Antigracia, Jesús sacramentado, por un milagro de Manuel, Antonio y Débora Cabrera. Por la salud del alma y el cuerpo de la familia Peralta Moronta y el éxito de los estudios de los nietos de María González y la paz de su hogar. Por el descanso de Félix Antonio Marte, Crisolia Guzmán, Manuel María Rivas, Teodora Mercedes Felipe, Víctor Antonio Rodríguez, padre e hijo Vicente Peña Martínez, Bernardo Antonio, Marcelino Antonio Pichardo, José Núñez, Antigua Mejía, Fernando Álvarez, Gregoria Almengó y todas las benditas almas del purgatorio. A la Sagrada Familia, por la paz, la unidad y la conversión de todas las familias. Por la sanación interior y protección de la familia Hilario Rodríguez, Rodríguez Castellano y sus proyectos. A la Virgen de la Antigracia, por el éxito y protección del embarazo de Valentina. Sanación y liberación de la familia Jagua Bencosme, Gómez Jagua, Tavares Jagua, Tavares Vera, Tavares García, Eddie Rafael Rodríguez, Yolanda del Carmen Jaques, Alexis de Jesús Suero, Betsay de Altagracia Suero, Rodney Alcántara, liberación, conversión, unión de los hermanos Correa Gil, liberación de Ana, Francisco Peralta, protección, liberación de Herodi, Joan y familia, en acción de gracias por los empleos recibidos y pidiendo prosperidad para un matrimonio, por liberación, conversión de Emanuel Cruz Durán, la restauración de su hogar, pidiendo gracias por un bebé. Para Cristina Gutiérrez, por liberación, conversión de Francisco Gutiérrez, familia y familia, liberación de Noemí Reyes, el éxito de un viaje, protección de Ángel Cepeda, conversión de Richard Basilio Peralta, sanación de cáncer de Jimmy Medrano, hijo, y la sanación de Jimmy Medrano, padre, liberación, restauración de la familia Rodríguez Tavares, liberación ancestral de las familias Vargas Taveras, Martínez Rodríguez, Gil Sánchez, Bernardo Martínez Rodríguez y Guillermo Paulino Núñez y Edith Cruz, a Jesús sacramentado por liberación, conversión, sanación espiritual de Arquímedes Antonio Brito, iluminación de Wilson Viva, el sacramento, para el sacramento del matrimonio, paz y la paz en el mundo. A Jesús y a María por la salud, protección, prosperidad de Rosa Margarita Curiel Jiménez, Darlin Margarita de Cire de Llanara, Dawis Peña Curiel y familia, el gran poder de Dios a la Virgen de la Alta Gracia, por liberación, sanación de Johnny de Jesús, Marisela Damián Vázquez, a la Divina Misericordia a la Virgen de la Alta Gracia, por la salud de María Santana, al Espíritu Santo, por liberación de María Suriel López, al corazón de Jesús, a la Virgen de la Alta Gracia, por liberación de un joven y un apartamento, a Jesús sacramentado, a la Virgen de la Alta Gracia, por milagros recibidos, liberación, sanación de la familia Rodríguez Rosado, Gloribel Grullón, Cándida María Pérez, Estonia Ulloa, reparación, de Ramón Paulino Rodríguez, por el eterno, al Espíritu Santo, a Jesús sacramentado, por el éxito de la cirugía de Johnny Guzmán, por el descanso de Vicente Peña Martínez, Mónica Pichardo y Amantina Vargas, y por todas las intenciones de cada uno de nosotros aquí reunidos. Gracias. Muy buenos días, queridos hermanos aquí reunidos, y los que nos acompañan a través de Super TV 55, Amén María TV, y las plataformas digitales de nuestra parroquia. Sean todos bienvenidos a esta celebración eucarística desde la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Alta Gracia. Las palabras de Jesús en el Evangelio de hoy son una afirmación de María, como madre suya, así como una invitación a que la imitemos en la escucha de la palabra y en su cumplimiento, así como lo demuestran los mártires cuya memoria honramos en el día de hoy. Con esa invitación damos inicio a esta eucaristía y recibimos a quien presidirá el Padre Cristian Guzmán y sus acompañantes. Junto a nuestras hermanas, cantamos. Bendeciré al Señor por todos los siglos, por todos los siglos, bendeciré al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Y con tu espíritu. Aclamemos la misericordia y el perdón del Señor, el que es el vencedor del pecado y de la muerte. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido para llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás con el Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es siempre bueno y rico en misericordia, Él perdona todos nuestros pecados y nos guarda en vida eterna. Amén. Oremos al Señor. Hoy la iglesia celebra la memoria de San Andrés King y San Pablo Schoen y compañeros mártires. Dios, oh Dios creador y salvador de toda la humanidad, que en Corea de modo admirable llamaste a la fe católica a un pueblo de adopción y lo acrecentaste por la gloria, gloriosa perfección de la fe, de los santos mártires Andrés, Pablo y sus compañeros, concédenos por su ejemplo e intercesión, perseverar siempre nosotros hasta la muerte en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los proverbios. Como agua de riego es el corazón del Rey en manos del Señor. Él lo dirige a donde quiere. Al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Proceder con rectitud y con justicia es más grato al Señor que los sacrificios. Tras los ojos altaneros hay un corazón arrogante. La maldad del pecador brilla en su mirada. Los proyectos del diligente conducen a la abundancia. En cambio, el perezoso no sale de la pobreza. Los tesoros ganados con mentira se deshacen como el humo y llevan a la muerte. El malvado busca siempre el mal y nunca se apiada de su prójimo. Cuando se castiga al arrogante, el sencillo aprende. Cuando se amonesta al sabio, crece su ciencia. El Señor observa el proceder de los malvados y acaba por precipitarlos en la desgracia. Quien cierra los oídos a las súplicas del pobre, clamará también, pero nadie les responderá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Dichoso el hombre de conducta intachable que cumple la ley del Señor. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. He escogido el camino de la lealtad a tu voluntad y a tus mandamientos. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Guíame por la senda de tu ley, que es lo que quiero. Cumpliré tu voluntad sin cesar y para siempre. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Con el canto de aclamación nos preparamos para escuchar la buena noticia. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena noticia de Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Vinieron a ver a Jesús, su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces lo avisaron. Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él les contestó, mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, según el evangelio de hoy, el concepto de familia, Jesús lo extiende más allá de los lazos de sangre. Por eso el Papa Francisco en el comentario al evangelio de hoy dirá que Jesús ha formado una nueva familia que se basa, que no se basa en los vínculos naturales, sino en la fe. Todos aquellos que acogen la palabra de Jesús son hijos de Dios y somos hermanos. Acoger la palabra de Jesús nos hace hermanos entre nosotros y nos hace ser familia de Jesús. De ahí que incluye dentro de su familia, Jesús, a todos los que cumplen la voluntad de Dios, como rezábamos en el estribillo del Salmo de hoy. A la familia del reino pertenecen todos los que cumplen la voluntad del Padre. Jesús nos llama sus hermanos, sus hermanas y sus madres, a aquellos que cumplen o cumplimos la voluntad de Dios. Y así nos invita a nosotros a tratarnos como hermanos. Por eso va a decir el Papa Benedicto XVI que uno de los grandes aportes o de las grandes novedades del cristianismo es que nosotros podemos llamarnos hermanos. Por eso los hermanos, entre los hermanos no puede haber extraños, no puede haber indiferencias, sino una buena relación, una buena calidad humana entre nosotros. Iba también a decir el Papa Benedicto XVI que en la iglesia, como nueva familia, de todos los que creen en Cristo, no hay lugar o no puede haber lugar para ninguna división, para ninguna discriminación. De ahí que tenemos que hacer de la iglesia una casa, una escuela de comunión, una escuela de unidad. Pidamos al Señor para que cada uno de nosotros pueda cumplir, pueda ser la voluntad de Dios y que en nosotros también existan esos lazos de hermandad, esos lazos fraternales que nos lleven al respeto y a la valoración de cada uno como hijos y como hijas de Dios. Nuestra Señora de la Alta Gracia, ruega por nosotros. El Señor nos ha reunido junto a Él, el Señor nos ha invitado a estar con Él, En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él, el Señor nos ha invitado a estar con Él, En su mesa y amor, la promesa del perdón, en el vino y pan su corazón. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Recen conmigo, hermanos y hermanas, para que esta Eucaristía que estamos celebrando y todas nuestras acciones y nuestra vida sean agradables a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios Todopoderoso, mira con benevolencia las ofrendas de tu pueblo y concédenos por la intercesión de los santos mártires convertirnos en sacrificio agradable a ti para la salvación de todo el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de los mártires derramada como la de Cristo para confesar tu nombre manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad humana tu propio testimonio. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, es el Señor, es el Señor, es el Señor. Llenos están cielos y tierra de su gloria, llenos están. Osana, 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 bendito es el que viene, en nombre, en nombre del Señor. Osana, osana, bendito es el que viene, osana, osana, en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que se ha derramado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo también, hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Freddy Bretón, y sus obispos auxiliares Tomás y Plinio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Acuérdate de modo especial en el día de hoy de Vicente Peña Martínez, Mónica Pichardo, Antonina Vargas, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra, Nuestra Señora de la Alta Gracia, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en la amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Dios Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Cristo y en Cristo, a ti Dios, Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y con esperanza. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Compartan el saludo de la paz. Cordero, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Cordero, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Y danos la paz. Este es Jesús, el pan y el vino de la vida. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos, dichosas, los invitados a participar en el banquete del Señor. Señor, no soy digna de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden en vida eterna. Amén. 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 eres pan y vino ahora que eres cuerpo y sangre vives en mí de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad como no te voy a adorar mientras te pierdes en mis labios tu gracia va a inundar dando todo mi corazón por esa paz que me llena de alegría mi ser como no te voy a adorar Señor Jesús mi salvador amor eterno amor divino ya no falta nada lo tengo todo te tengo a ti ya no falta nada lo tengo todo te tengo a ti dueño y rey del universo como puede ser posible que busques mi amor tú tan grande yo pequeño y te fijas en mí como no te voy a adorar de rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy para mirarte a los ojos y poderte decir como no te voy a adorar Señor Jesús mi salvador amor eterno amor divino ya no falta nada lo tengo todo te tengo a ti ya no falta nada lo tengo todo te tengo a ti oremos oremos al Señor alimentados con el pan de los fuertes en la celebración de los santos mártires te pedimos humildemente Señor que unidos firmemente a Cristo trabajemos en la iglesia por la salvación de todos por Jesucristo nuestro Señor amén recordar que mañana miércoles 21 iniciaremos el taller sobre la Biblia a las 7 de la noche en el salón parroquial impartido por el padre Roberto Núñez MSC es un taller abierto para todas las personas que quieran participar que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes amén continúen en la paz y en la alegría que nos da el Señor demos gracias a Dios agradecer la generosidad de Super TV 55 y Ave María TV por la transmisión de esta fiesta eucarística pasen todos feliz resto del día junto al amor de Jesús, José y María María dichosa tú María dichosa tú bendito el fruto de tus entrañas María dichosa tú María dichosa tú María dichosa tú María« María separate María María Gracias.